Vamos a venir aquí a Metichas. Su cigarrito, su comida favorita, mantener las veladoras encendidas. Yo a veces no lo hago por cuestiones de viajes, de trabajo, de ausencia en mi propia casa, pero pues obviamente siempre le guardo a mi papá un respeto absoluto y a las personas fallecidas de parte de mi familia, porque siempre lo recordamos en México a los muertos. Es una ceremonia tradicional típica que nosotros nada más entendemos porque los demás en el mundo no saben por qué festejamos. Que nos reímos de la muerte. Una predicción que no se pierde, es maravillosa, es algo que la gente en el extranjero disfruta a morir y muchos de ellos vienen en esta época, sobre todo al estado de Oaxaca, que hay unas fiestas realmente impactantes, impresionantes, también en Campeche hasta sacan a los muertos en un pueblito y sacan y barren y sacuden sus huesitos y los limpian y los vuelven a meter y les cambian su bolsita. Hay una serie de cosas impactantes que todos los extranjeros lo viven como... Sí, es un pueblito de allí. Nada más que el nombre se me va. No soy muy buena para aprenderme los nombres, sí. Oye, ¿qué nos casas? Hay vos, amor, arroz y arroz y todo, arroz, pétalos de rosa si quieren. Pues muy feliz, muy contenta por tener la fortuna de haberme encontrado con un buen hombre, con un hombre amoroso, con un hombre cariñoso, con un hombre dedicado, con un hombre que ha mantenido la relación siempre con muchísimos detalles. Estoy de verdad muy satisfecha de tener la fortuna de haber encontrado a alguien así en mi vida a estas alturas del camino. Y la verdad, pues, bueno, pues todos están invitados, por supuesto que van a estar ahí invitados. ¿Dices en la edad que vos pensabas ya no enamorarte, ya no pensabas que... Enamorarme sí, pero yo veía el compromiso del matrimonio bastante lejano. No lo había realmente contemplado como algo, una opción o algo que todavía esperara. Realmente intento ver esa propuesta del matrimonio, la entrega de la niña a nosotros. ¿Cómo fue eso y me muero? Pues fue el día de mi cumpleaños, el día 17 de octubre. Me regaló un viaje a Guatulco, me regaló una cena romántica, porque yo recibí ahora el viernes a los Unidos y me pidió que yo le dijera a ver, no quería ir. Y estando en la cena romántica que planeó él frente al mar, pues me dio el anillo y me pidió esa respuesta. Y la verdad es que me quedé en shock porque no me lo esperé. Y bueno, pues, después de ver al anillo no me pude llorar. ¿Lo traes ahí? ¿Y es bueno? ¿Es bueno o no? Hasta la niña. ¿Es bueno? El anillo de cómo... Sí brilla, sí brilla. Sí, te lloraste, lloraste. Sí, lloré y está en muchos momentos, pues muy lindos, muy... De verdad de los dos, de hablar acerca de lo que sentimos el uno por el otro, de las cosas que se han dado en este último año. Realmente fue en este último año que nos acercamos realmente a conocernos más, a tratarnos, a ver quién era el uno con el otro y a ver qué queríamos también con la vida. ¿Qué número te voy a ir? ¿Cuánto? ¿Ya le haces la competencia a Elisa? ¿Seguro? No, 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 no. Es broma. Yo creo que cada quien siempre está buscando el amor en la vida y ojalá que se quede ya en esta. Ese es mi... ¿O se le moda en la playa o te gusta el jardín? ¿Quién sabe? Todavía no hemos planeado nada, pero vamos a hacer todo lo posible porque... En un lugar en donde todo concluya, igual es tener la presencia, por supuesto. Siguiendo con el tema... Oye, Ale... ¿Para preguntar, pero tal vez te gustaría tener familia también? Pues ya lo hemos platicado. Yo se lo dejo a él. Yo ya tuve a mi hija en un momento determinado. Oye, Ale, comentabas que él vive en Estados Unidos. ¿Te irías para allá a ir con él? ¿Cómo va a ser el tema de la misma pareja? Porque finalmente... Todavía no sabemos. Tenemos que ponernos de acuerdo en muchas cosas. La verdad es que apenas fue la pedida, muchachos. No me tiran tantas respuestas. Oye, pero... ¿Qué es lo que nos importa? Pero recuerda que el hijo no te puede ayudar. Hay que guardar bien el cheque, mi Ale, porque ves que luego uno no sabe. Volviendo al tema de la muerte, Ale... ¿Para ser testigo o adoptar? No, sería una adopción, yo creo. Pues hay varias opciones ahora. La verdad es que depende también de lo que quieran. O sea, él, por lo tanto, dice que fue todo con tranquilidad y ahí nos vamos viendo cómo va funcionando y fluyendo toda la relación. Volviendo al tema de la muerte, ¿le temes a la muerte? ¿Cómo la ves tú en lo personal? Ya he vivido demasiadas procesos espirituales, procesos emocionales que me han acercado a la muerte. Yo no le temo a la muerte. ¿Crees que hay algo más allá de la muerte? ¿Que hay vida después de la muerte? Pero por supuesto, he visto y constatado en familiares míos, visitas también de seres que ya se fueron, que te visitan en los sueños, pero que finalmente te dicen que hay por allá. Que ahí están. Yo creo que eso es algo también que a mí me gustaría tocar quizá en otro momento, pero hay muchas revelaciones que se nos dan a través de sueños, de premoniciones y de cosas que sé que uno se queda aquí en energía quizá, o tu energía viaja, o tu energía se mueve a donde tú crees. ¿Y qué te han dicho que hay después de la muerte? Pues muchas cosas, es de acuerdo a tus creencias realmente, hacia dónde te diriges, hacia dónde te vas. Por supuesto que hay un cosmos energético y ese cosmos energético te recibe en determinado nivel a donde tú pertenezcas, a donde tú hayas crecido en esta vida. Bueno, no, no, yo cuando tengo esas revelaciones, pues a veces me quedo con ellas, pero en efecto...